Hola, soy Estefania Agostino, CEO de Agoco. Me dirijo directamente a todos vosotros para hablaros desde el corazón, porque sabemos que muchas familias en nuestra querida Valencia están pasando por momentos muy duros tras la dana. Sabemos lo que significa que el hogar sea ese refugio al que siempre quieres volver, y lo doloroso que es ver que se ha perdido parte de él, o en algunos casos, por completo. Desde Agoco hemos abierto una cuenta de donaciones con un único fin, llenar de nuevos los espacios que han quedado vacíos y devolverles un poco de esperanza. Cada donación irá destinada directamente a la compra de muebles a precio de fábrica, sin ánimo de lucro. Es un gesto desde el corazón, donde ponemos nuestro trabajo y nuestras manos para que cada familia pueda volver a sentir que tiene un hogar. Esta es una llamada a nuestra comunidad, a todos vosotros. Con un pequeño gesto entre todos podemos hacer algo grande. Porque un hogar es más que cuatro paredes. Es ese calor, la seguridad y los recuerdos que creamos dentro de él. Estoy segura que juntos reconstruiremos hogares.